Gracias. 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 Este es el balance positivo de 25 años de trabajo compartido y hoy hemos querido rendir homenaje a las personas que habéis hecho posible esta realidad y agradecer también el compromiso con este proyecto de futuro que representa a Osatec, personas al servicio de las personas. Gracias. Gaur profesional guztien lana itortzeko, Osateken lehen zentroetan aziz iren emeretzi langileak omendu nahi izan ditugu. Goi maiako prestakuntza duten langilien bidez, tresna berrienez eta osakidezarekin hauzolanean erritarrei kalitateko laguntza harreta eman dizue beti. Osatek haitzindaria izan da eta aurrera egiten eta hobetzen jarraituko du. Haurten, aurrikusita dago, eunda irurgoin mila, miak eta egitea resonantzia magnetikoen bitartez. Horrek esan nahi du, eunda hogein mila gaizori eskainiko zaiela, harreta. Horretarako, azken generazioko, azken belaunaldiko, amala umakina ditugu eta servizua emango dute astelenetik igandera. Horretarako, aurreza gain, aurten centro berri batirekiko dugu eibarren. Haukera emango dugu erritarrei eskainiko digun servizua sabaltzeko eta hobetzeko. El gobierno vasco sigue apostando por dotar a Osatek de herramientas de última generación y alta tecnología al servicio de una mejor atención asistencial. Osatek va a seguir avanzando y mejorando. La previsión es realizar 160.000 exploraciones de resonancia magnética este año, lo que equivale a atender a más de 120.000 pacientes. Contamos con 14 máquinas de última generación con prestación de servicio de lunes a domingo. Además, este año vamos a abrir un nuevo centro en Eibar, lo que permitirá ampliar y mejorar nuestro servicio. El compromiso del gobierno vasco con la labor profesional de Osatek y la inversión en tecnologías de última generación representa una apuesta por la mejora continua al servicio de la salud de las personas. Bukatzeko, nire eskerrik beruena osateken eguneroko jardunean lana egiten duzuen profesional guztiei. Hau, servizu profesional bat da, pertsonak emandakoa pertsonei eskainia, beraz, gaurkoan bai sorionak omendu ditudunak, omentzen zaituztegun guztiok, baina aldi berean eskerrik asko guztioi. Aplausos Leendakarik jauna, jauntariok, jaunan andreok, egunon, leendik eta bain sorionak osatek posiblegen duzuen guztioi. Orain, hogeita boz urte osatek jaio zen. Teknologia berrien kudeak eta azkarrago eta ergeinkorrago bat lortzeko azmotan. Gaur egun, mendela urde nahi garota, argi eta garbi esan behar da. Sentzu guztietan, elburu hori bete egin dela. Euskal gizartearen mese de tan lortu ere. Oregatik sorionak eta eskerrik asko. Por mi parte, y desde el Departamento de Salud y en representación de todos los consejeros desde que se creó Osatek en 1992, felicidades a todos por el excelente trabajo que habéis hecho y por la renovación en la práctica de la asistencia sanitaria, en el manejo de altas tecnologías, en la resonancia magnética, no solo en la práctica asistencial, en calidad de servicio, en calidad técnica, en calidad humana y también reconoceros la importante contribución que habéis tenido en la formación de radiólogos, en las técnicas de resonancia magnética y la contribución también que habéis tenido en publicaciones, en forma de libros, en forma de comunicaciones a congresos, en definitiva, en I+, D+, I, que tan importante es ahora. Y ha sido siempre. Osatek nació con la vocación de convertirse en una empresa pública, líder en el ámbito de la innovación, no solamente en la alta tecnología, sino también en la propia gestión de lo que era una organización sanitaria pública. Un modelo diferenciado respecto a la gestión de Osatek, que persegue y perseguía una mayor eficiencia y que financia su funcionamiento y sus inversiones a través de la facturación de su actividad sin contrato por programa y, sobre todo, también que abrió la puerta a la ubicación de alta tecnología fuera de los hospitales, de alta tecnología en los ambulatorios, algo que en origen era absolutamente novedoso. Durante estos años, como se ha mostrado en los vídeos, Osatek ha crecido. Ha crecido en equipamientos, pero, sobre todo, ha crecido en personas para poder atender la mayor demanda asistencial creciente y ofrecer un servicio de calidad. Ya ha crecido en actividad. Además de la resonancia, vemos cómo Osatek se hizo cargo del servicio de teleasistencia en un proyecto también innovador y novedoso conjuntamente con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y completando también un servicio francamente bueno. A día de hoy, Osatek dispone de 10 equipos distribuidos en Arabizcaya y Guipuzca, como se ha habido, y también la previsión es de instalar nuevos en los próximos años. Aquello que en su día fue una apuesta novedosa, hoy, 25 años después, podemos decir con orgullo que ha alcanzado la madurez, pero, sobre todo, que ha cumplido con creces la misión para la que fue fundada, rebasando las mejores expectativas de quien en su momento lo promocionó. Finalizo reiterando mi agradecimiento a todos los que lo habéis hecho posible, profesionales, directivos y miembros de los sucesivos consejos de administración. Y mi enhorabuena también, porque creo que al final vuestro trabajo es la enhorabuena y la satisfacción para la sociedad vasca, que es en definitiva responsable y beneficiaria de la labor y los resultados en salud propiciados por osatek y por vuestro principal cliente, que es osakidecha. Nire eskerrona, veraz, osatekeko langile sein susendari diren, eta sein diren, gusti, gustioi. Eta euskal gizarteari, berriz, sorionak, bere baita, azken batean, arrak hasta honen eragile, esesik, onuradun, eren. Mil